Llevaste plata, documentos, las llaves, el celular. Llamame, ¿eh? Cuando llegues. Avísame, mamá. Mamá, vivís en esta casa. Avísame dónde estás. Hoy es el cumpleaños de la tía Norma. Llamala, mamá. No te olvides, ¿eh? ¿Y cómo era el vestido de la novia? En serio, yo me preocupo. Te lo digo yo y nada. Ahora sí que lo dice, Aidee. Corte, princesa. Ay, con estraples. Yo con un mensajito me conformo. Aidee, vos estás con mamá. Pásame con ella. Pero cuídate, mamá. Yo en vos confío. Confío plenamente. Y el problema son tus amigas. Tu hijo.